¡Eh, Strath! Si lo tienen todo arreglado, ni tú ni yo hacemos falta aquí. Los muchachos se bastan para ello. ¡Ah ver.. ¡Eh, Serahí! ¡Eh, Serahí, Serahí, Serahí! ¡Herman, maximum, ¡Ah! ¡Lástima que no haya decidido quedarse con nosotros, señor Solon! Pero, ¿qué se le va a hacer? ¡Ah, señor Bond! Le hacía descansando en su alojamiento. Es muy acogedor, en efecto, pero me agrada más estar fuera. Encontré a Pussy y me sugirió que me reuniera con ustedes. ¿Señor Solon? Señor Bond, otro de mis distinguidos huéspedes. Hola. ¿Tan pronto nos deja, señor Solon? Desgraciadamente tiene un compromiso ineludible. Sí. Ya tenía que estar allí, Goldfinger. Muchacho, cuando hay que irse, hay que irse. Mi avión particular le trasladará a Nueva York a tiempo, con su exceso de equipaje. Permítame. Gracias. Mi chofer es un conductor estupendo. Le llevará al aeródromo en unos minutos. Adiós, señor Solon. Espero volver a verle. Feliz viaje, amigo. Le encontré debajo de la maqueta. Operación Grand Slam. He disfrutado con sus explicaciones. Ya está en marcha. Despacio, no te acerques mucho. Es que no vea estúpido. Se ha pasado. No te acerques mucho. Han torcido a la derecha por ahí delante. ¿A dónde nos lleva tu camarada? Te apuesto 10 a 1. ¿A una mujer o a un bar? ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Suscríbete! 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 Nada, fallo mecánico tal vez. A no ser que él haya cortado la emisión. ¿Por qué iba a cortarla? Volvamos a las cuadras y ya veremos. ¿Bien? Gracias por ver el video.